La necesidad era ganar, estábamos del local y tratábamos de poder sumar de a tres, pero bueno, es una serie de ida y vuelta donde está abierta, hay que ir a Bogotá a tratar de no perder y poder sumar para poder clasificar. Es complicado, es un equipo que juega muy bien al fútbol. Nosotros hicimos lo más difícil que fue concretar, no supimos manejar el marcador, nos empataron muy rápido, pero el equipo siguió proponiendo, bueno, sabemos que tenemos otro partido y tenemos que seguir adelante. Sí, pues primero que todo, ahí Cali, la gracias a Dios por todas estas oportunidades que me da y fue un partido muy complicado, me sentí bien, gracias a Dios y gracias a Dios se dio un buen resultado. No era el que esperábamos, pero hay que seguir trabajando para hacer las cosas más bien y estar concentrado. Pues jugamos muy bien, tuvimos bastante la posición del juego, de pronto en el segundo tiempo tuvimos algunos errores, pero pues el equipo supo solucionarlos bien. Desafortunadamente, pues un balón en pelota quieta de equidad, muchos rebotes de equidad al rival y pues nos marcan, pero pienso que jugamos muy bien. Bueno, sí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de marcar, es una bendición muy linda, un poco tristes por el resultado que sacamos, queríamos obtener la victoria, pero bueno, equidad a un gran rival, un equipo que también vino a pararse bien, a tener el balón, tiene muy buenos jugadores, un equipo que lleva proceso, así que bueno, ahora queda trabajar, pensar en el partido del domingo que tenemos contra Once Caldas y ir por esos tres puntos y luego ir a buscar la clasificación de la otra ronda en Bogotá.